Y los éxitos a la luna Ahora si yo me voy pa' la luna Y también me llevo a mi negrita Y como yo no tengo fortuna A buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda Los viajes pa' los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno Una fábrica de vino para Kevin Van contentos toditos los Saturninos Pero en la luna señores Fijaré en mi residencia Tentaré ya los motores Y adiós a la concurrencia Y como ya están de moda Los viajes pa' los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Cuando pienso poner en Saturno Una fábrica de vino para Kevin Van contentos toditos los Saturninos Pero en la luna señores Fijaré en mi residencia Prendale ya los motores Y adiós a la concurrencia Y en Saturno Tomaremos el rico vino Pasándolo Tomate Música Música Óyelo Colombia Díelo Pero en la luna señores Fijaré en mi residencia Prendale ya los motores Y adiós a la concurrencia Fijaré en mi residencia Música 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 Música